Bueno, buenas tardes, gracias a ustedes por estar acá y también agradecerles porque desde el primer momento los medios de comunicación estuvieron bien predispuestos a colaborar en llevar la comunicación a nuestro vecino de lo que estaba pasando, lo que estaba sucediendo. Como bien saben ustedes, se desarrolló el incendio dentro del Parque Nacional hace aproximadamente 3 horas o 4 horas atrás con una violencia muy violento debido a la sequía que hay y debido a los vientos que tenían. Por la información que manejamos de gente de Parques Nacionales habría posibilidad de que el incendio sea intencional. Realmente se ha trabajado en forma conjunta todas las instituciones como bomberos voluntarios, las diferentes brigadas, la gente de la municipalidad, el servicio de seguridad, policía, bueno, todas las instituciones que realmente han trabajado y han llevado adelante durante horas y horas la lucha contra el fuego, principalmente salvaguardando la vida de los vecinos y salvaguardando también sus bienes. Nosotros decretamos la emergencia, apenas sucedió esto porque veíamos y estábamos con muchos de ustedes mirando cómo se desarrollaba, así que decretamos la emergencia como así también decretamos la evacuación del lugar y ahora en este momento podemos decirle, llevar un mayor mensaje de tranquilidad a los vecinos diciéndoles que la situación está contenida, que se sigue trabajando en el lugar, que se va a seguir trabajando en el lugar las diferentes instituciones y que realmente es satisfactorio el trabajo coordinado que se ha hecho entre todas las instituciones como también así agradecer también la presencia acá del Ministro Coordinado de Gabinete que apenas se enteró de lo sucedido, se corrió hasta el Agopuelo para ver en persona lo que estaba pasando como así también con el Director de Defensa Civil que nos manteníamos al tanto a través de comunicaciones telefónicas. El fuego logró entrar a Villa del Lago pero rápidamente fue contenido y la mejor información es que no hay ninguna vivienda incendiada. Sí, el fuego ingresó rápidamente a nuestro barrio de Villa del Lago donde hoy lo decía, viven aproximadamente 400 familias realmente fue un momento de mucha preocupación, se trabajó, si bien en algún momento parecía, hubiese parecido una situación de caos pero se trabajó coordinadamente cortando la ruta tratando de que los vecinos que viven ahí puedan ingresar a su vivienda sacando sus bienes, sacando sus bienes que podían o en algunos casos los abuelos, los medicamentos pero sí, se trabajó coordinadamente y realmente a esta hora podemos decir que tenemos un panorama mucho más tranquilizador y que se seguirá trabajando durante las horas de lo que queda del día y de la noche también. Intendente, había preocupación de que estaba ingresando también este fuego al otro lado del río Azul, ¿esto es cierto? Yo no tengo información acerca de eso, la verdad hasta el momento por lo menos no tenemos esa información sí sabemos que fue un frente de fuego como lo decía muy agresivo y muy rápido que tenía un frente de fuego de aproximadamente 200 metros de longitud donde se ha trabajado arduamente para tratar de combatirlo y vuelvo a destacar el trabajo de toda la gente y también de los particulares porque hubieron muchos particulares y muchos vecinos, vecinos particulares y también algunos turistas que colaboraron y principalmente se trabajó en lo que le decía recién, en salvaguardar la vida de los vecinos y en los bienes y por suerte podemos decir que debido a este trabajo no se ha quemado, por lo menos hasta el momento no tenemos información de que se haya quemado ninguna vivienda en el barrio de Villalago como así tampoco dentro del Parque Nacional Lago Pueblo ¿Qué va a pasar con los evacuados? No, hasta el momento van a ir regresando, nosotros aconsejamos que vayan regresando a sus lugares, a sus viviendas porque como le decía la situación ahora está contenida, calculamos que en un par de horas más ya se camó el viento todos podemos ver que se camó el viento, el trabajo por supuesto es arduo de los brigadistas y de los bomberos pero se sigue trabajando para tratar de controlarlo y por supuesto cuanto antes podamos extinguirlo ¡Gracias!